Vamos a partir esta pita ahora improvisado de la mente R15 I never know that Yo, it's Prezzy R15 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 Ellos me odian tantos rotos Cuando tienen que tirar son bobos Soy gordito pero loco Este hate tiene slo-mo Doble M y locuero J, ¿dónde están locuero? El otro tipo un pendejo M antes el movimiento Tenemos genis por galones Si te pasa con nosotros eso es muerte Todos los míos están vestidos de rojo Yo muero por los míos Yeah, that's Prezzy gang Ella lo chupa nunca para Y tiene a la amiga pues en la casa Pues le meto ya sin para Yo soy el que le pone todo ella